¿Qué es el año 2022? El año 2022 ha sido un año de una enorme relevancia para CaixaBank. En primer lugar, hemos concluido con gran éxito el proceso de integración de la mayor fusión del sector financiero en nuestro país. En segundo lugar, y una vez concluida la fase de integración, hemos presentado al mercado nuestro primer plan estratégico TrablaFusia. Un plan que nos debe guiar en el periodo 2022-2024 para conseguir el objetivo último de nuestra integración, que es liderar el proceso de transformación del sector financiero. En tercer lugar, hemos puesto de largo nuestro propósito de marca, estar cerca de las personas para todo lo que importa. Propósito que debe ser nuestra guía para los próximos años. Y paralelo a este esfuerzo de definición estratégica, nuestra entidad ha seguido mostrando un gran dinamismo comercial, lo que nos ha permitido cerrar el ejercicio con una mayor fortaleza financiera, con una sólida posición de capital y con un resultado neto de 3.145 millones de euros, lo que supone una mejora de casi el 30% con respecto al año pasado. Esto nos permitirá abonar un dividendo a nuestros accionistas equivalente al 55% de este resultado, aproximadamente 1.700 millones de euros. Un importe que sumado a los 1.800 millones de euros correspondientes al programa de recompra de acciones que hemos llevado a cabo en este ejercicio, eleva la cifra de capital distribuida a nuestros accionistas a 3.500 millones de euros, lo que nos sitúa en el camino para conseguir nuestro objetivo de distribuir hasta 9.000 millones en el periodo 2022-2024. Todos estos logros no hubiesen sido posibles sin el tremendo esfuerzo de todo el equipo de CaixaBank y sin la confianza que nos otorgan día a día todos nuestros clientes. Miramos al futuro con optimismo y con gran ambición. Nuestro objetivo es seguir apoyando a la sociedad, a las familias y a las empresas, porque esta es sin duda la mejor aportación que podemos hacer desde CaixaBank para acompañar e impulsar la transformación de nuestra economía. Y lo queremos hacer además llevando a cabo un modelo diferente de AcerBank, un modelo asentado en nuestros orígenes fundacionales con una enorme vocación de servicio y un objetivo claro, que es estar muy cerca de nuestros clientes, así como de la sociedad a la que servimos. ¡Gracias!